En el cine de la costa, vuelvo otra vez con Manuel Octavio Gómez, dirán. No, es que yo trabajé con él mucho, toda la filmación yo la hacía con Manuel Octavio Gómez. Por ejemplo, en la primera carga del machete es una reconstrucción de lo que estaba sucediendo en La Habana cuando los mambices estaban luchando contra los españoles en la manigua, en la campiña o en el campo, como quieran decirles. Yo tuve que hacer toda la escenografía de La Habana y del interior, pero bueno, ya el interior de la República, como eran machetes, cargas, etcétera, no me preocupé tanto, me puse a trabajar todo porque era un hecho histórico. Bueno, ahí sí tuve que estudiar Historia de Cuba, como más para graduarme de la Universidad de Historia de Cuba. Pero bueno, es una historia muy interesante y muy bonita, me gusta mucho. Tuve que preparar el famoso despacho de Lersundi, el capitán general en esos momentos de la República de Cuba, de la isla de Cuba, entonces buscamos los lugares que existen o existían en la filmación en el Palacio de los Capitanes Generales. Ahí hicimos el comedor de Lersundi, la habitación, pero el despacho, por un problema que el director quería que a través de la ventana se viera la catedral, era mejor trabajar en lo que hoy en día es el Museo Colonial, que hace años atrás había sido de unos condes y ya en la década del 20, la había alquilado, no sé, o comprado, no te puedo decir eso, la firma a Rechabala. Y tenían como un showroom donde se mostraban los rones a Rechabala, te daban a probar, eso es para el visitante, ¿no? Y entonces ya estaba como el museo colonial, pido permiso, o sea, el productor pide permiso y yo convierto ese salón, que era del museo, que tenía otra decoración, en el museo de Lersundi, en la casa de su despacho. No había muebles, los muebles estaban en el Museo de los Capitanes Generales. Suerte que cuando aquello estaba de patrimonio, Marta Arcona, una señora muy inteligente, muy apegada a las cosas museales, como es lógico, y yo le planteo una lista de cosas que junto con muebles delicados se habían recuperado ya de hacía tiempo, a armar el museo y me presta la silla exactamente de los Capitanes Generales. Un cuidado, llevarla para cruzar la calle, pues sí, nos prestaban las cosas, pero con el cuidado extremo. Y yo tenía en el equipo un señor que se llamaba Pedro López, que había sido un agenciero de subir piano al octavo piso, bajar, bueno, hay una gente que tenía mucho cuidado con las cosas. Y le dan la silla a él, y hacemos la decoración y ponemos la silla de Lersundi, y se hace la grabación. Pero nos olvidamos, porque siempre en esa época no era como ahora, que uno ve inmediatamente lo que ha filmado gracias al video. Había que esperar que los laboratorios revelaran ese material, que a veces no era en Cuba, sino era en el exterior, y esperar cinco o seis, hasta una semana que llegara el material para no tener que repetir lo mismo. Efectivamente, llevó el material al cabo de, creo que eran seis o siete días, y dan el visto bueno, todo lo que se había filmado estaba ok. Y yo le digo a este señor llamado Pedro López, Pedro recoge todo y devuélvelo. Imagínense ustedes lo que me pasa a mí. Pero Rob, no se acuerdan, ni yo tampoco, y manda los muebles hasta la butaca del capitán general de Lersundi, para los estudios de Comunacán, donde estaban los almacenes. Y pasan los días, y me dice la oficina del tirador, Lacosta, ¿no ha devuelto usted la butaca del capitán general? Es verdad, digo yo para adentro a mí, no voy a echar hasta luego mañana, no se preocupen, yo la tengo guardadita. O sea, era que estaba con los demás muebles entongados en los almacenes de Cubanacán. ¿Ustedes se imaginan que hubiera pasado algo a esa butaca que es museable? Bueno, esa fue una de las, de los corre-corres míos para ambientar esta, esta película, que todo lo que se ve en esa película es museable. Porque después tuvo que hacer otra casita, más o menos, más, de menos envergadura, en la calle Calzada, que es una casa de dos aguas con tejas. Estoy hablando de la década del 70, ya esa casa no existe en Puebla, seguramente. Y tuve que dar cuadros del museo entre dos colchonetas. Bueno, parecía un carro blindado de colchones y colchonetas para llevar un cuadro. Porque no podía pasarle nada a ese cuadro. Y así fui haciendo toda la filmación. Y hoy por hoy es una película que ha tenido muchos premios. históricamente la ponen siempre cuando hay que hablar de la carga al machete. Porque está realizada con rigor y todo lo que vas a ver en esa película es real. La primera carga al machete, recomendada por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!